Musicalmente Hablando Musicalmente Como lo vivieron Porque lo conversamos Es un disco muy especial Pues No sé, se siente curioso ahí Como exponer tú Lo vulnerable que somos Y a la vez Conectar con la gente Creo que es algo ahí Que tiene como Algo muy especial Y a la vez Que nos sonrojen las mejillas Saber que Que saben de Lo que hay en nuestras entrañas Y no sé Otra pregunta Pues la misma pregunta Creo que Es como complicado El exponerte Ante una multitud Podemos visualizarlo como Físicamente O como de manera auditiva En este caso Pero estamos hablando De que mi hermano y yo Contamos nuestra vida Para cientos y miles Y millones de personas Hay nervio Tú y yo Jessy Lo conversamos Hace ya Más de un año Es un disco arriesgado Porque nos salimos De nuestra zona de confort Porque veníamos preparándolo Con tiempo atrás En el cual Hicimos como Un compilado De todo lo que hemos ido aprendiendo Con el paso del tiempo Todos estos lugares Que hemos recorrido En diferentes países Que nos han ido Enriqueciendo Nos han ido Dejando algo Como individuos Y como músicos Y cuando se pone Ese material allá afuera Es casi casi Como si te salieras Desnudo ante una multitud A eso me refería Uno No espera Que la gente Aplauda siquiera Es que no me vayan A aventar un tomate Sino simplemente Creo que todo parte Desde que Nos aceptamos nosotros Como somos Aceptamos esta parte De nosotros Y a la hora De poner nosotros Un material allá afuera Una canción Un disco completo Es Habiendo pasado Por este filtro Primeramente En el cual Nosotros nos sentimos Satisfechos Y orgullosos Pero siempre Componemos con ropa Ah, ok Porque ponemos juntos Y la segunda pregunta Porque cuando nos Calderon una vez El maestro Juan Carlos Que están separados Comentó que una vez Se salió así O sea, componen Con ropa Nos enteramos Que No La otra pregunta Era En esta época En la que Como un compañero Decía La música prácticamente Suena exactamente igual No hay mucho Para donde voltear La forma de hacer música Es otra Completamente distinta El ayer Está muy presente En el hoy El refresh Que le dan A la música Y no hablo De las corrientes Que están En el día Sino a la música Al pop Al pop Y a la música Mexicana Separado del momento Del momento social Y político Que vivimos Creo que Es lo mejor Que le puede pasar Muchísimas gracias Y No, no Es algo que Probablemente Sin planearse Simplemente dijimos Desde con quien se queda Al perro Bueno, gradualmente Lo hemos ido Exponiendo un poco más Y enseñando Y mostrando Pero con quien se queda Al perro Resumimos dos rayitas Mostrando Pues nuestra Agricultura Y ahora Con un besito más Nos hicimos tres rayitas Y además Agregamos un poco De la influencia Que hemos tenido De América Latina Entonces Estando en esos premios Hubo un momento Que no solo Nos sentíamos Mexicanos Sino Vimos el cariño De la gente Y nos sentimos Latinoamericanos Que fue algo Que nos llenó De muchísimos sentimientos Y Con esto El siguiente paso Es el más complicado Porque la barrera Está bastante arriba Y si nos platican De su éxito En Gran Bretaña Por allá Mucho Yo creo que De lo que De lo que pasa Después de un evento Como en la ceremonia De los Grammys Fue Como Terminar un maratón Yo nunca he corrido Un maratón En concreto Yo me imagino Que así se siente Pero Es una satisfacción Se siente Muchísima adrenalina Que no empieza a soltar Porque veníamos Como dices Habíamos estado En Gran Bretaña Habíamos estado En España Habíamos estado En Sudamérica Volamos directito A la ceremonia Terminando Yo creo que Había demasiadas emociones Como todavía Había demasiadas emociones Pero uno sabe Que aquí no se termina No es como que Llegamos a una meta Y ya se terminó Al contrario Para nosotros Abre puertas A otro terreno Por completo Ahora La vara Para nosotros Empieza a partir de ahí Entonces Es tal cual Como lo del maratón Nos encanta Que lo logramos terminar Nos sentimos un poquito Cansados Pero un par de días Y seguimos en el entrenamiento Pues voy a tratar De ir por orden Si me acuerdo Antes que nada Estamos súper contentos ¿No? Ha sido Ha sido un ciclo Bastante Bastante mordigo El de Un Besito Más Como muchos de ustedes O algunos de ustedes Sabrán El tema Un Besito Más Fue dedicado A memoria De nuestro papi Quien falleció Hace unos años Y pues Somos hermanos Empezamos a escribir En la sala De la casa Siempre Siempre que Regresábamos de gira Era muy emocionante Venir a enseñarle Las canciones A papá y a mamá De pronto Pues la vida La vida pasa Y todo este disco Todo este disco Como todo el ciclo Todo el entorno Fue un poquito diferente A los demás Ya que hacía falta Papi De pronto Vienen todas estas Cosas alrededor de él Y estos reconocimientos Se sintiera casi casi Como que tenemos Una estrellita más Que nos está Nos está guiando Y Es súper lindo El que Días sin dormir O muchos viajes O A veces lo que parece Un poco cansado Simplemente es Es el sembrar Y estamos ahorita Creo que felices De que la gente Está recibiendo Con cariño Lo que nosotros Desde la intimidad A la hora de componer Una canción Escribimos con tanto Con tanto cariño Y respecto a lo de Conan Un acercamiento Ahí muy lindo Porque parte de lo que Él está haciendo acá Es enseñar Pues un mensaje De Como de De amor y de unidad También de Estados Unidos Hacia Hacia México No Un poco que No todo lo que viene De allá para acá Es con odio Y él Enseñar un poco De Lo lindo Y lo cariño Que es la La gente En México Porque mucha La gente Que 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 tiene miedo Y llega a hacer Comentarios De discriminación Lo hace Porque probablemente No No conocen a alguien De México O A veces Lo que se tiene miedo Es a lo desconocido Pero una vez Que lo Que lo conoces Te das cuenta De lo hermoso Que es Y eso va ligado Con la pregunta De que sentimos Tando los Grammys Ese día Y creo que es muy bien Nos sentimos Algo muy parecido Al primer Grammy Que nos llamamos Grammy Latino Y es algo muy especial Porque estamos ahí Sintiendo que En estos momentos Que tanto hay odio Pues a través De nuestra música Compartimos un poco De amor Y estando ahí Como mexicanos Norteamericanos Creo que Fue algo muy especial Sobre eso Nos sentimos Con la responsabilidad De dejarles saber A nuestro país A nuestro otro Nuestro otro lado cultural También Que nos encontramos En solidaridad Y creo que Un espacio Como el Que tuvimos El día de la ceremonia Entre tanta emoción El saber Que también Era un disco Que le dedicamos A nuestro papi Y también Que la gente sepa Que dentro de todo Lo que estamos pasando Somos orgullosos De tener estas dos nacionalidades No nada más Estamos representando A México Cuando estamos fuera de gira Estamos también Representando a generaciones Como Jessy Como yo Que tenemos doble cultura Y que a veces En México De chiquitos Nos llegaban a ver Como ay los güeritos Y nos regañaban más rápido Porque eran que más rápido Veían O se reían De cómo pronunciábamos Algunas palabras Y viceversa Estando allá Que en algunas ocasiones No nos sentíamos Completamente de allá Que nos sentíamos Casi casi Como en este evento Que hicimos una vez En plena frontera De Tijuana Con Estados Unidos Que eso es Es algo que nos representa Que tenemos estas dos partes Y el poder usar una plataforma Como la que nos da un micrófono Nos da esa responsabilidad A nosotros Para expresarlo Somos súper Fans de la música Y de El concepto Como un disco Como un compilado De pronto Ahí entre discos Hemos sacado Sencillos Aislados Que terminan Después Uniéndose A un barquito En el cual Todas las canciones Vienen ahí Y lo terminamos Haciendo un disco Pero Seguimos Yo creo que No No nos cambia Simplemente Nos hace Sentirnos con más emoción Y responsabilidad A seguir haciendo De esto Que salió De la casa De la casa De la sala De la casa Como contaba Y con la Con la misma visión Solo que Con un poco más De responsabilidad Y más emoción Y también Como diría Papá Ahora sí Que con los perros Los pelos De la burra En la mano Sabiendo que Si dedicamos Tiempo Corazón Disciplina Libertad Y el mejor Contenido De calidad A nuestros fans Al menos De lo que nosotros Podamos hacer Pasan cosas Pasan cosas bonitas Realizados No nos sentimos Nos falta muchísimo Para poder sentir Esa satisfacción Nos sentimos Agradecidos Nos sentimos Afortunados Y bendecidos De poder estar En una posición Privilegiada Que es hacer Lo que vamos a hacer Creo que Por más cursi Que suene El espacio sideral Es el límite Para nosotros Y nos falta tanto Para poder llegar ahí Este reconocimiento Como un Grammy A mi usajón Pues para nosotros Nos da más responsabilidad Ahora viene Muchísimo más Presión Como individuos A la hora de hacer La música Que si antes Nos erizaba la piel Ahora nos erice La piel del cuerpo Entero Y me parece Que vamos Como por un buen camino En el cual No nada más Tenemos reconocimientos Como este Pero también Este cariño De la gente Que para nosotros Es igual de importante Y que nunca Estas cosas Sean el fin Siempre que sean Una consecuencia De hacer Lo que más nos gusta Una vez Me dijo Juan Que él Nunca canta En español Porque en inglés Porque Aunque su disquera Se lo vaya Pues Se presentaba En algún momento Porque Él es Su idioma Total Es el Castellano Y probablemente Su gente Lo percibiría De cierta manera Pero creo que después Y Ha habido canciones Que hemos dado A conocer En español Primero Que nacieron Originalmente En inglés Como fue El caso De Cosas Amor La versión Original Fue en inglés Y se llama My Cause of love Dueles También Fue uno De los casos Que la versión Original Es helpless Y Pues Fue una decisión Así como 50-50 Estaba Estaba En el punto De bueno Estas son Las claras Y Estas son Las que Probablemente Están a debatir Pero La conclusión Termino siendo Vamos a Darnos a conocer En territorios Donde Nunca lo he Escuchado Desde el principio Estaba escuchando Hasta Ahora Cos of love Que fue Nuestro primer Esencio En el Unido Hábamos Con el Tercero Que fuimos A promocionar Ahora Que es Helpless La versión Original De Dueles Y dijimos Ok Vamos a sacar Un disco Donde nos Conocen Hábamos Como una Especie De curso Intensivo De Jesse Joy En el cual Pues Se nos Hacía Más Que Obvio Poner Espacio Sideral En el Disco Que También Sepan Ellos De un Príncipe Que Somos Somos Nos hizo Mucho Sentido Y De ahí Pues Llegó Nos fuimos Para Llegaste Tú Vino Corre También La de La Mala Suerte Y Lo demás Con las Canciones En inglés Que También Era un Reto Para Nosotros Porque Queríamos Que A nuestra Gente En X Cantidad De Canciones En Inglés O X Cantidad De Canciones En Español O Misclar Las En Español Pues No Lo Haremos Eso Si Tenemos Algunos Proyectos En Puerta Que Estaremos Comentándoles Cuando El Tiempo Estar Indicado Estamos Planeando Algunas Cosas Muy Bonitas Que Ya Les Contaremos Para Jesse Para Mi No Nada Más Es Ahorita No Desde Antes Cuando Fueron Las Pero Queríamos Que Ejerciéramos Los Latinos En Estados Unidos O La Gente Que Teníamos Este Poder Para Votar Que Nos Registráramos Para Hacerlo Hemos Estado Activos En Es Língole Desde Ya Tiempo Atrás Pero Como Mencionas Si Habrán Los Proyectos Más Adelante El Día De Mañana En El Homenaje Estaremos Cantando Un Tema Muy Bonito Que Desafortunadamente No Se Es Sobretodo Pedir A Gente Que Se Informe No Porque La Mayor Del Miedo Es Desconocer Sus Derechos Desconocer Las Deyes Y Pedirles Que Se Informen Porque Conocimiento Es Poder Y Le Da Más Tranquilidad Justamente Estamos Como Dices No Nada Más Regresando De De Diferentes Países Estamos Anunciando Estas Tres Fechas Importantes En México Me refiero a Importantes Porque Son Las Primeras Que Estamos Anunciando Será Monterrey El Cinco De Mayo Guadalajara El Cinco De Mayo Y El Auditorio Nacional Será El Veintiséis De Mayo Y Se Está Preparando También Una Edición Especial Para Los Fans Jessy Joy De Un Besito Más Que Trae Para Sorpresas Y Pasalenas Para Sus Fueras Pero Todas 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 Me soltaste Es una de nuestras Canciones favoritas De este disco Es de esas De esas guerreras Que desde un inicio Creo que hay gente Aquí entre ustedes Que le mostramos Ese tema Desde que salió Y fue una canción Que Cuando Teníamos el disco Recién grabado Y se le enseñamos A nuestra casa Disquera Empezaron a haber Muchas miradas Entre ellos Mi hermano y yo Nos mirábamos Como Algo está pasando Se empezaron a mirar Y estaban muy Muy emocionados Con la canción Y Recuerdo que Cuando terminó Dijeron Es que Que tema Pero Nos da un poco de miedo Que es piano y voz Y nosotros Que tiene Que sea piano y voz Y era un poco De lo que mencionamos Hace rato Todo este Este movimiento Que está pasando En la música En lo que hay Hay mucha Oleada urbana Con mezcla Con remixes Con esto Con tal Y para nosotros Un remix es una versión alterna No es que ya todo De pronto es música de antro Y demás Aunque lo respetamos Para nosotros Es una cuestión Completamente distinta Y Me Soltaste Creo que era Lo que Lo que se nos hizo Tan especial a nosotros El saber que Que una canción Se pelea Y lucha su lugar A toda costa Como Como fue el caso De Me Soltaste Que Que es una canción Tan vulnerable Y a la vez Es una Una de las canciones Que Solita A lo largo De la gira De todos estos países Que mencionaban Estuvimos en Sudamérica Estuvimos en Centroamérica Estuvimos en Europa Estuvimos en Estados Unidos La gente canta este tema Sin ser un sencillo Y ahí era donde nosotros Veíamos la fuerza De este tema Es decir Aquí no importa el formato Importa las fibras Que te mueve Lo que te hace sentir En la piel En el estómago Y creo que Solita Luchó su lugar Y el video fue Creo que Jessi lo menciona Como un contraste Entre la intimidad Que tiene la canción En un lugar Tan vasto Y tan amplio Como son estos paisajes Hermosos De los Channel Islands Creo que nunca Absolutamente nunca Nos hemos sentado A planear Que nuestro género Es una balada O el humor O una canción Con influencia de reggae O una canción A piano y voz Simplemente Cada que nos sentamos A escribir Dejamos que Que fluya el sentimiento Y a veces La coincidencia Es que las canciones Que se dan a conocer Del disco Aunque también conectado Con la gente Son baladas O como es más ideal Digo, no es una balada Es una canción Muy juventona Pero nunca ha sido Nuestro fin Decir Vamos a hacer Una canción De este género Sino Vamos a sentarnos Y escribir Una canción Que nos haga una sonrisa Nos afloje la heredita O nos echine la piel Y ya lo demás La gente es la que Ha conectado Y se ha identificado Con cierto tipo De canciones Que hacemos ¿Qué vas a decir? No nada más Creo que Componemos A un Amor o desamor De pareja Creo que detrás De nuestra música Hay mucho amor A uno mismo Hay mucho amor Quizás hasta el prójimo Hay esperanza Dentro de estos temas Hay temas como Aquí voy Temas como Un nuevo día Temas como Adiós Creo que Es mucho Que otra gente Que otra gente También está tratando De estar cómodos En su propia piel Y también De aquí viene Un tema de unidad De lo que estamos Hablando Todos Estamos en este mundo Tratando de sobrevivir Tratando de tener Una mejor vida Tratando de luchar Por un mejor futuro Nosotros a nuestra música Lo llevamos de una manera De la que quizás Te sientas y lo escuchas No quieres que suene Un tema político No quieres que suene Quieres escucharlo Que te haga quizás Sentir bien Y no sabes por qué Eso es lo que hay Detrás de esas canciones El propagar un poquito De amor El propagar un poquito De ya sea amor De pareja Amor de padre Amor de madre De hermanos O el amor a uno mismo Todos los detalles Que ves ahí Desde que si la pantalla Está derechita Desde que todo Dicen en inglés Que el diablo Están los detalles Y nosotros somos Fieles Tenemos la concepción De que no es un tag Que hace la diferencia Si no le asuma Muchos detalles No es solo La canción que escribimos Sino cómo suena Cuando sale del estudio Cómo es nuestro performance Desde la batería Cómo lo hizo el bajo Cómo lo hizo el piano Etcétera Y lo hacemos igual En el escenario Desde la producción visual Contratamos a la gente Que hace los visuales De Adele Para que nos hicieran Los visuales Son muchos detalles La banda Todos los arreglos Son nuestros Todas las ideas Son nuestras Obviamente nos juntamos Con los especialistas Y los mejores En cada área Nuestros músicos Son orgullosamente Todos mexicanos Y pues Estamos felices De celebrar Casi ya 12 años De Jessie Joy Y dando un recorrido Por las canciones Que han hecho Con Latinoamérica Y ahorita están Empezando a hacer Cosas de amor En los dos lados Seleccionados ya Pero que tengan Disponibilidad O todavía Estamos en eso Para nosotros El que la gente Venga y Tenga una experiencia De un concierto De Jessie Joy Eso es una experiencia Tenemos muy claro Que de pronto Bueno Nos ha pasado Que han venido familias Y nos dicen Es el primer concierto De mi hijo Es el primer concierto De mi hija O vienen con la abuela Vienen Vienen de diferentes edades Y me encantaría pensar Que yo estando del otro lado Siendo alguien Que voy a ver un concierto Que por esas dos horas Hora y media Que yo me siente Se me olvida el mundo Por completo Y la más increíble Y cuando nosotros Estamos preparando Para la gira Desde antes De que sea el primer concierto Es un concepto visual Que sea una experiencia inmersiva Que la gente llegue Y se siente Que está Que está en una fiesta Entre amigos También estamos celebrando Estos años de carrera Que sentimos Que estamos festejando Con todos ustedes Entonces es como una fiesta También para nosotros ¿Y de ellos? ¿Tengo que decir 12 Y hacer cuentas? Pues sí Siempre hay una lista De gente Con la que nos encantaría Compartir Arriba del escenario Desafortunadamente Hay calendarios Ajenos a los nuestros Que están de por medio Pero tenemos La gran Fortuna De que habrá gente Que venga a ver A Jesse Joy Pese a quien A quien venga A acompañarnos Pero honestamente Siempre nos gusta Que sea sorpresa No nos gusta Pasar esa sensación De vamos a Usar a nuestros amigos Para vender más boletos Y no nos gusta Que estén Nuestros fans sentados Que fueron Y compraron su boleto A ver a Jesse Joy Y después de la ¡Wow! Que sea una Una sorpresa real Una última De este lado Usualmente No lo hago Pero permítanme Hacer esta pregunta Para que Mi curiosidad Quede Satisfecha Como espectador Planearon Quién iba a decir Qué iban a decir Y que al final Solamente uno dijera Gracias Y otro El speech completo Cuando recibieron el Grammy Perdón Pero lo estaba viendo Y me quería Te voy a decir Qué pasó exactamente Este No dijimos nada Estando sentados Perdón No dijimos nada Estando sentados Estábamos con ellos De hecho Cuando Dijo la chica En el Grammy Goes to Cuando empezó a decir Un besito más Nosotros estábamos Pues contamos Que si fuera Eso no me iba a empezar A hacer De Jesse Joy Ajá No se nos ocurrió Que fuera un besito más Jesse Joy Nosotros pensamos Jesse Joy Un besito más En caso de que fuera Entonces de repente Fue Dije bueno Ya Nosotros Pero en ese inter Terminé Sigue diciendo Un besito más Jesse Joy Nosotros nos paramos Y en el camino Así Son como esos minutos Segundos Segundos Que pasan Como minutos Que pasan Como horas Que piensas Todo Todo el trabajo Todo el esfuerzo Detrás Y en ese inter Ya no te distragas Ya vas a subir Y me dice Joy Me dice Habla tú Y yo No, no, no Hablamos los dos Entonces se sube Y yo creo que Joy no tomó Como habla Joy Jesse Joy Yo creo que Las personalidades De la gente En esencia Salen en momentos O de extrema ansiedad O de extremo miedo O de extrema tristeza Yo que sé Estamos en un estado De extrema ansiedad O sea No te voy a mentir Uno se siente Con nervios A más no poder Y no es por si Te lo llevas O por si no te lo llevas Es un momento de nervios No, realmente Es muchísima ansiedad Entonces vamos caminando Y yo decía Habla tú Pero yo cuando estoy En un momento Tan tan de nervio Yo creo que mi sistema Se cierra O sea Yo puedo tenerte enfrente Y no te veo Me puedes hablar Y no te escucho Entonces yo la veo a Jesse Y en mi mente Jesse no me contestó Entonces yo seguía caminando Y dije Habla tú No me contesta Llegamos arriba Y algo que sí teníamos Muy claro Es que este disco Es súper importante Para nosotros Que la gente supiera Que nuestro papi Es una gran parte De lo que estuvo detrás Como mami Que estuvo presente Durante todo el proceso Y teníamos muy claro Que queríamos hablar De nuestra postura Como dobles ciudadanos Sabíamos que El mensaje era claro Qué decir Quién iba a decir En ese momento Por supuesto Que no se nos ocurrió Yo no sabía Si Jesse iba a decir Gracias o no Yo pensé Bueno Yo saqué Lo que tenía que sacar Quizás Y diríamos algo más Pero me exigió No se le olvidó nada El mensaje Dijo todo lo que Habíamos dicho Que íbamos a decir Del speech Que nunca existió Ya lo único Que quise dejar ahí Era Hay un poquito De veneno en español Por fortuna En la parte de atrás Te dan dos minutos Te dicen Si olvidaste Darle las gracias A alguien O quisieras Pensar en alguien Que se te pudo hablar Olvidado Ya tienes este tiempo Y Jesse Bueno Agradeció A casi toda la gente Que estuvo involucrada En este momento Musicalmente Hablando A אנro K